Allá está. ¡Ay Dios mío, papi! ¡Ay Dios mío! ¡Ay mi papá! Dime, ¿cómo era tu padre? Mi padre era un hombre trabajador. Mi padre no se metía con nadie. Mi padre le daba para ver ese cunuco trabajando. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Tres. ¿Qué edad tenía tu papá? Como cincuenta y siete, cincuenta y ocho. ¿Y cómo fue que llegaron la policía? Ellos llegaron acabando con todo ahí. Ustedes pueden entrar y miren, eso lo desbarataron, desbaratado todo. Eso lo voltearon. Eso llegaron con una hacha y desbarataron la puerta. Agarraron, fueron a la habitación, le pasaron a tiro y me lo mataron. A mi mamá dice que tiene mucho tiro. Y a mi papá me lo mataron y me dicen que no. Y dijeron que fue un intercambio de disparos de habladores. Dios mío, mi papá que estaba contado y ellos llegan como que yo era de ellos para darles a tiro. Dios mío. ¿Es cierto que te quitaron tu teléfono? Claro, me lo quitaron. Cuando yo llegué, que mi hermana me llamó. Me agarraron, me dieron que le dieran mi teléfono, mi clave y no me lo volvieron a devolver. ¿Pero quién, la fiscalía o la policía? ¿Y qué decía la policía que buscaba? Yo, en verdad, no sé, que arme fuego. Pero yo, han dado todo y no hallado nada. ¿Tú has conocido a tu papá? ¿Conociste a tu papá con armas de fuego alguna vez? No. No, mi papá no era de nada. ¿Cuando tú llegaste viste algún policía herido? No. Yo no había policía herido ni he escuchado tampoco eso. ¿Los disparos solamente salieron de parte de la policía? Claro que sí. Claro, porque ellos estaban acostados, ellos estaban durmiendo y ellos le bajaron a tiro de una vez. Mi papá lo mataron de una vez y mi mamá empezó a llamar a los vecinos y no lo dejaron entrar tampoco a los vecinos. ¿Es cierto que tu padre pensó que eran atracadores? Sí. Porque los policías son los que andan acabando con todo. Quintavo era un hombre trabajador, serio, un hombre honesto. Mira su tierra, coño. Y estos malditos delincuentes acabando con todo, coño. Ojalá nos lleve el diablo a todos. Mira, a mi hermana le dieron cinco balazos y a él y al esposo de mi hermana lo mataron cruelmente por nada. Porque tiene que ser delincuente lo que hicieron eso. Tiene que ser delincuente porque a mí no me digan. Esa no es la mejor forma de actuar. ¿Cómo llegaron ellos? Gente seria esa gente, coño. Gente seria. ¿Tú crees que son gente? Gente seria. Gente seria. Yo soy una delincuente a la anterior. Yo soy una delincuente, pero son gente que son de la iglesia. Gente trabajadora. ¿Entiendes? Gente trabajadora. Coño. Esto es esto. Esto es esto. Los delincuentes no van. No van a aceptar los delincuentes. Matar a un pobre hombre. La vida entera trabajando para su familia. Cometer un abuso. Ahí está esa señora debatiéndose entre la vida y la muerte. Y toda la comunidad aquí lo sabe. Son gente seria. Cometer ese abuso. Sin media palabra. Prenderle a tiro a una gente de su familia. Toda la vida trabajando para sacar sus hijos adelante. ¡Buenos abusadores! Estado como todos lo conocemos en esta comunidad de San Francisco Arriba y Marianela. Son personas que nacieron y se criaron aquí. Han hecho toda una vida en esta comunidad. Son personas serias, honestas y trabajadoras. Aquí ya vemos una parte de la comunidad porque nosotros estamos indignados con esto que ha pasado. No sabemos el porqué. Esperamos que llegue el momento determinado de que las autoridades competentes puedan dar una respuesta a esto que ha pasado. Porque la comunidad está totalmente indignada. Un hombre serio, honesto, trabajador. Un hombre que se dedicaba a la agricultura. Un señor que no se metía con nadie y no tenemos hasta el momento nada negativo que decir. Un hombre. 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 Gracias por ver el video.